A lo largo de 60 años se reorganizaron y en el año 132, después de Cristo, hicieron otra revuelta. Y en las mapas de la Biblia está Palestina en los días de Cristo. O sea que hasta la sociedad bíblica está desubicada en eso. Y no hay una nación históricamente que se llame Palestina. Esos que están llamándose Palestina son los árabes y los filisteos que han sido los enemigos eternos de Israel. Este es un tema que debe interesarle a todos los cristianos. ¿Cuál es el origen de estos dos pueblos? El de Israel y el de Palestina. Son pueblos hermanos. Vamos a escuchar la explicación de nuestro hermano Eliseo. Luego nosotros vamos a continuar enfatizando sobre el tema. Irme, estábamos allá en un ayuno de los pastores de la Florida, en un pueblo. Y en cada iglesia hay una librería. Y me estaban mostrando un libro. Lo último que ha salido de dos historiadores famosos y comentaristas especiales. Y me dijeron que dice usted, este libro era bueno. Entonces yo abrí el libro, las primeras páginas. Y entonces leí un pasaje de Génesis. Dice, cuando Abraham llegó a Palestina, decía el comentarista. Dios mío, un historiador que dice eso, le queda muy grande el título de historiador. Eso no se llamaba Palestina. ¿Quién dijo que se llamaba Palestina? Se llamaba la tierra de Canaán. Abraham llegó a la tierra de Canaán. Y eso fue la tierra de Canaán hasta cuando Israel tomó posesión de ella. Y se llamó la tierra gloriosa de Israel. ¿Por qué? Porque tenía por rey al rey de la gloria. Por eso dice la Biblia, la tierra gloriosa de Israel. Como Israel pecó. Y precisamente una de las pruebas de que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Es que primero Dios llamó a Abraham para ser de él una nación. Y Dios después le dijo, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. 500 años después la poseyeron. Pero cuando ellos pecaron, Dios los desterró de su propia tierra. Al reino del norte para Siria y al reino del sur para Babilonia. Y la restauración que fue, volverlos a la tierra. Las diez tribus no fue que se perdieron, como dicen algunos, sino que perdieron su identidad. Los que fueron a Babilonia, los judíos, no perdieron su identidad. Por eso regresaron. Entonces, reedificaron el templo, la ciudad. Y en ese segundo templo fue que estuvo Jesús. Y ese segundo templo fue destruido en el año 70. Era el título que rodeó la ciudad hasta que la gente o saliera o se morían de hambre. Los que sobrevivieron a esa masacre, a lo largo de sesenta años, se reorganizaron. Y en el año 132, después de Cristo, hicieron otra revuelta. Y en los mapas de la Biblia está Palestina en los días de Cristo. O sea, que hasta la sociedad bíblica está desubicada en eso. No hay una nación históricamente que se llame Palestina. Esos que están llamándose Palestina son los árabes y los filisteos, que han sido los enemigos eternos de Israel. Eso solamente se llamó Palestina del año 135 en adelante, hasta 1948, cuando Israel renació y renació como el Estado de Israel. Y así se llama Israel. Esa es la tierra de Israel. Pero usted, en toda la literatura, no le digo que es esos dos famosos historiadores, y comentaristas, con grados de la Universidad de Yale, y la más grande Universidad de Estados Unidos, diciendo que cuando Abraham llegó a Palestina. Ay, Dios mío. Hermanos, decirle a un israelita que eso se llama Palestina, es una ofensa. O sea, que cambia ese lenguaje. Cuando escriba, no escriba Palestina, porque no se llama Palestina. Eso se llama Israel. La tierra que Dios le dio a la descendencia de Abraham. Entonces, así hay tradiciones. Pero, si somos estudiantes de la Biblia, y si creemos que la palabra de Dios es la Biblia, entonces debemos predicar y enseñar y escribir exactamente como ha sido históricamente. No hay que desconocer que del año 135 hasta el 48 del siglo pasado, sí se llamó así, porque ese general romano le cambió el nombre, pero lo hizo en honor a una diosa filistea. O sea, que si usted canta eso, mire bien lo que está cantando. Bueno, hermanos queridos, tanto Israel como los palestinos son hermanos, hermanos, si usted no lo sabía. Ambos son descendientes de Abraham. Lea la historia. No solamente está en la Biblia. Por supuesto, la Biblia es el libro predilecto que lo explica de la mejor manera. Pero en los libros de historia aparece que los árabes son ismaelitas, mientras que los de Israel son de Isaac, como enseña la palabra del Señor. Ambos concuerdan con que sus orígenes, dicen ellos cada uno, está en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El verso 8. Miren que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, como dice aquí. Ur de los Caldeos geográficamente hoy es Irak. Abraham estaba en Irak, que en ese tiempo era Ur de los Caldeos. De allá los saca Dios. Y lo lleva a la tierra de Canaán, como dice el verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moreh. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios le promete a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán. Lo que hoy día se disputan Israel y Palestina. Con la diferencia que Israel ya es una nación desde 1948 oficializada. Mientras que los palestinos no existen en el mapa. Ellos, la ONU todavía no los ha declarado como Estado, como nación, como sí lo hizo con el pueblo de Israel en 1948. Los árabes son musulmanes. Y dentro de la doctrina musulmana reza que el profeta Mahoma es descendiente de Ismael. En la genealogía de Mahoma, como se pronuncia en nuestro idioma castellano, Mahoma, Mohamed, creo que más o menos es la pronunciación árabe. La cabeza es Ismael. Entonces, ellos sí saben y sí reconocen que Abraham es su padre por Ismael. Ellos son ismaelitas. Y según la doctrina musulmana, Ismael con Abraham construyeron la Meca. Dicen ellos. La primera Meca la construyó Abraham con Ismael. Entonces, esa es una disputa religiosa, política, que se ha vuelto política, pero más que política es religiosa. Porque ambos dicen ser los dueños de ese territorio que Dios le prometió a Abraham. Pero los israelitas dicen que esa promesa era para los descendientes de Isaac, no para los descendientes de Ismael. Entonces, hermanos, es algo que nosotros debemos estar pendiente como pueblo de Dios y ver cómo la ayuda que Sara quiso hacerle a Dios, ayuda entre comillas, cuando Dios le prometió a ella, primero a Abraham, que le iba a dar un hijo de Sara, siendo ambos ancianos. Sara pensó que Abraham podía acercarse a la criada, acércate a Agar. por intentar ayudar a Dios, miren, todo lo que ha generado. Desde pequeño, desde que nació Isaac, Ismael e Isaac, peleaban entre sí hasta el sol de hoy. Hermanos amados, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente, orar, orar, para que Dios bendiga a Israel y también para que Israel obre de una manera sabia y que haya paz, hermanos. Es lo que queremos, que haya paz. Diera alguien, no, ¿para qué vamos a orar por la paz? Pues la Biblia nos dice que oremos por la paz para vivir quieta y reposadamente mientras viene el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Ese fue nada más pues un pequeño bosquejo, pero nos toca a todos seguir estudiando este tema que es bastante enriquecedor.